En mi habitación está en el sol Poder esperar que ya no está En algún instante me recuerda En el mismo momento hay otra persona junto a ti Si se abre su nombre, si se abre de mí Nadie conoció que era feliz En mi habitación está en el sol Poder esperar que ya no está En algún instante me recuerda En mi habitación está en el sol 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 Amor como el nuestro En mi habitación está en el sol En mi habitación está en el sol Por eso te quiero En mi habitación está en el sol 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 Esa es la esposa, que vio así salida en una mujer Cuando me pido bailando, canto a mi hermosa por ese aire Sin casa me inquieta, me aloma, me llevo esa sangre y me prendo también ¡Luya, luya! ¡F cop, luna, 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 luna! crash yo Y yo, te invito a mi amor y tú, no sé si lo crees Y yo, me puse dispuesto a tus días, mirando lo que es más pronto ahora sé de mi amor, el amor, el frío, es más que entretiense a vos Y 매�erzie que quedé amara, que es para ti, te aquí me da Y yo, me puse un maro morado, mi amor, yo sé sería oír a ti, ayer y yo sé que un día y tú de todo te arrepentirás y yo me puse dispuesto a tus pies que te haré que te haré y yo 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!